Huertas con ya buen movimiento sin el balón, lo consiguió. Una vez más David Huerta encuentra. Ahí estamos viendo un pareo entre David Huerta y Alexander Franklin. Huerta con pase adelantado. Gerriel contra el Cristal. Ese es su juego, el de Gerriel de Esos. Capitanes de Arecibo. Huerta recibiendo en el intento de tres. Ahí va eso, el triple que no falla. Solamente cuatro segundos restando. Huertas tiene que atacar. Creó el espacio, el intento de tres. Ahí va eso, el triple que no falla. En la más reciente, David Huerta ataca. Ahí estamos viendo el paso de la retirada sobre la línea de tres puntos. Retando solamente cinco segundos recibiendo Huertas en el intento de tres. Ahí va eso, el triple que no falla. Tampoco las baterías Interstate. Faltan cuarenta segundos. En el primer pase Almovi, Eucanato. Fue el pase de Abreu, ¿eh? Sí. Identificó inmediato a Carlos Emorigo a través en el transcurso de la temporada. Huerta sacó el balón para Clemente que va de tres. ¡Bum! Ese tiro de tres no falla. Como las baterías se para tirar. Huertas ahora ante la marca de Abreu. Sigue Huerta tratando de acercarse al aro. Muy fácil. Muy fácil para David Huerta. Está en bonificación. Es la segunda de Emory. Esa intensidad defensiva la disfruta el fanático en este partidazo de hoy. ¡Bien! ¡Huerta! ¡Huerta! ¡Bum! Ese tiro de tres no falla. Y el Philly. Jonathan. Y la perdió Aguada en el último periodo. Mayagüez sigue dominando a Bayamón. La sembrada de Huerta. Frente a Rigoberto Mendoza. Sigue Huerta. Incomodísimo. Llegó bien. Huerta lo empató a 71. Huerta arrestando 12 para tirar. Se retira. Frente a Holland. Holland le dio el lado derecho y pagó el precio. Se van arriba los capitanes por uno. Frente a Holland. Se queda de frente. ¿No ves? ¿Viste el aguaje? ¿Viste el aguaje que ya se para la izquierda? Y entonces hay que jola. Detuvo el dribble. Tiene problemas. Entrega para Mendoza. Forzado el pase a Clavel. Tiene el tiro. El tapón. El tapón de Huerta. Huerta lo ganó anotando y defendiendo. Lleva cinco en tercer cuarto. Pase ahora. Por poco la pierde Soberville. Se queda con ella Dennis. A la ofensiva nuevamente los capitanes. Huerta se fue hasta abajo. Contra el Cristal. Y es capaz de anotar diez en ristra. Y hacer que la fanaticada entre en juego. Recuerden que al renovar el Marbete marca el seguro obligatorio que ofrece la cooperativa de seguros múltiples. El que tienes que escoger. Ahí va eso. La acción a el coliseo Raymond Dalmau de esta serie. Huerta vuelve de tres. Ahí va esto. El triple que no falla tampoco intenté. Por este David Huerta. Casi sin espacio con Bimbo encima. Huerta. Lo doblan arriba. Salió de la defensa. Flotadora. Lindo. Lindo de David Huerta. Sus primeros dos del juego. Y tiene cinco faltas ya agradecido. La tiene Clemente. Lo marca Jonathan. Saliendo de Cortina Huerta. Es incomodísimo. Primer canasto de Huerta. En el juego de... 43-31. Quebradilla. Restan dos cuarenta y siete. De lejos Huerta va de tres. ¡Pum! 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 ¡Pum!